El West End en el corazón de Londres celebra los 90 años de la reina Isabel II con banderas británicas que ya ondean en las principales calles. La reina, que nació en el West End en el número 17 de Bruton Street, ha visitado el área en contadas ocasiones, como por ejemplo cuando celebró sus 80 años en el Hotel Ritz. A lo largo de la vida de la monarca, el área donde nació ha evolucionado hasta convertirse en un importante centro económico de la capital. Se espera que los visitantes gasten este verano 1.400 millones de dólares en tiendas, teatros, restaurantes y galerías. La guía del entretenimiento Time Out publicó una edición especial con los 90 lugares para visitar en esta zona. Entre las principales actividades se encuentra tomar el té inglés en la prestigiada tienda departamental Forgeman Masons. Por su parte, John Lewis ya despliega en sus aparadores las banderas tricolores británicas. Ofrece además una nueva línea de productos como tazas de porcelana y trapos de cocina, mientras que la terraza ofrece el tradicional té inglés. En una estrecha calle, un artista pintó un mural que estará unos meses en exposición antes de ser subastado para una causa benéfica para celebrar a la reina más longeva del mundo. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.